Hola, profesor, el tema describió una foto. Hay un niño y un avión en el bosque. No tienen un héroe grande. Near el bosque hay una vela. Dos gilas están jugando. Una familia feliz está viendo. Un chico piensa que es tarsán. Ese héroe se ve muy héroe. Y en el lado de la comida hay un baño. Mi amigo, muchas gracias.